Pienso en mí Cuando sufras Cuando llores También Pienso en mí Cuando quieras Quitarme La vida No la quiero Para nada Para nada Me sirve Sin ti Sin ti Si tienes un hondo penal, piensa en mí Si tienes ganas de llorar, piensa en mí Ya ves que venero tu imagen divina Tu párvula boca, que siendo tan niña, me enseñó a pecar Piensa en mí, cuánto sofraste Cuando llores, también piensa en mí Cuando quieras quitarme la vida No lo quiero para nada, para nada me sirve Sinti Sinti Cuando quieras quitarme la vida No lo quiero para nada, para nada me sirve sin ti No lo quiero para nada, para nada me sirve sin ti No lo quiero para nada, para nada me sirve sin ti